Y eso, para que lo vayas sabroso Agradecemos a nuestra compañía Fiela Record Que nos tiene, bueno, que nos tiene confianza Y gracias, al licenciado Y al licenciado sano A todos que colaboran en esta compañía Fiela Record Armando, muchísimas gracias Así es, muchas gracias a ellos, hombre ¡Para conmigo, Tirso! ¡Para conmigo, Tirso! ¡No se me está secando la garganta, compa! ¡Puro sabor! ¿Por qué no se puede? ¡Ahora, ahora que se puede! ¡Eche el mequillo, eche el mequillo! Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo